Esta máscara en su televisor, usted sentirá terror, porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio. Llega a la pantalla de Canal 9, el hombre que volvió de la muerte. El hombre que volvió de la muerte, otra creación de Narciso Ibáñez Menta. Un científico sin límites desafía las leyes de la naturaleza y trae al mundo a un ser del más allá. El hombre que volvió de la muerte, una experiencia médica aterradora. El hombre que volvió de la muerte, una historia con el sello del gran Narciso Ibáñez Menta. El hombre que volvió de la muerte con... ...crónicos. ...que volvió en la pantalla del año... ...de la muerte. ...desesperado, buscando su alma. Un científico sacrifica un... ...no es yo Samuel... ...no es suerte. ...al есть хьем... ...me dendarra hasta un instante de nariz. ...dónde estupia. ...actuales tio nac persones, sim�og. ...elance... ...elance... ...institution ke measure. ¿Qué es ahora? ¿Puede ser nero? ¿Lo individuo que me trae se remedia con una válvula? ¿Se hace siete años que sobrevivo gracias a una válvula? ¿Y cómo lo entiendo, señora? ¿Mi organismo ha cumplido su publica, no puedo hacerme lesiones? ¿Hasta el fondo de mi gracia? ¿Y cómo comento cuando se desalzó? ¿Muchas personas viven con un terapero de más plástico? ¿Mira? ¿Yo tengo que irme? ¿Y eso está bien con un tío? ¿Y qué pag actors a mi cabal de la vida? ¿Y qué te ruido? ¿Hay algún tiempo que yo también escribo que yo le estoy grabando? ¿Qué es lo que se ve hacer? ¿Se va a saber lo que nos está mostrando a todos y no puedo escoger? ¿Qué? ¿Y qué es lo que pone aquí? ¿De la parte de la Tierra? ¿Se adiquitar? ¿Con qué se ve lo escogiendo? ¿En qué? ¡Suscríbete al canal!